El hermano Andrés Porras nos envió este destello de manera muy abierta y fraternal. Estoy seguro que le dará gusto que yo lo emplee en los destellos para dar a conocer más al fundador, de manera que más personas lo conozcan, lo admiren y lo invoquen en sus necesidades, sobre todo educativas. Bobby, el voluntario lazayista que está trabajando con los hermanos en la comunidad de Tijuana, solicita al hermano Andrés Porras que nos hable del santo fundador. Escuchemos la manera como el hermano nos lo comparte. En los minutos que llevamos, ¿cuántas veces hemos dicho la palabra lazaye? Serán los nervios, pero será que también lo queremos mucho. Y a mí en lo personal, pues fue o es un santo que admiro mucho por su historia de vida. Lazaye fue un sacerdote francés del siglo XVII, nace en 1651, mismo tiempo que otros muchos santos de la época. Y bueno, quiero más que hablar de toda su biografía, resaltar algunos aspectos que a mí en lo personal me marcaron como adolescente, como joven. Y el primero fue que él era de una familia rica, una familia acomodada en Francia. Y él se impactó mucho de ver la gente pobre en las calles, la gente hambrienta. Dice que él se sintió impresionado por la situación que se vivía en aquel tiempo de contraste entre lo que él vivía y entre lo que vivían miles de personas en su ciudad natal. Entonces eso, luego, al final de su vida, dice que fue uno de los inicios, lo llevó de compromiso, en compromiso, a irse decidiendo para dejar sus cosas. Él dejó toda su riqueza para irse a vivir con lo que en aquel momento, pues ni siquiera eran maestros todavía, con hombres que querían ayudarle a la educación de los niños. Y él los fue formando. No los formó solo académicamente, sino espiritualmente. Y sintió el llamado de no quedarse ahí, sino formar una congregación, de formar un grupo de religiosos que se entregaran completamente a la educación. Y en ese sentido, él fue un pionero porque no existía la figura del hermano. De hecho, todavía 300 años después, mucha gente pregunta y ¿ustedes son sacerdotes? Bueno, ¿y cuándo se van a ordenar? No, somos hermanos porque él, en su vocación y en su inspiración del Espíritu Santo, él sintió que teníamos que estar 100% en las escuelas o en la educación. Que si bien también hay congregaciones que atienden escuelas y son sacerdotes, pues atienden diferentes sacramentos o ministerios también. Él lo soñó como una entrega total a la educación. Y bueno, más adelante le voy a hablar de lo que hacemos en el mundo y aquí en México. Eso fue algo que durante su vida él fue viviendo, la providencia, el abandono a Dios. Entonces, desde entonces, él muere en 1719. En ese momento la congregación empieza a crecer, se empieza a expandir. Actualmente estamos en un poco menos de 80 países. Una de las cosas también que en su momento él fue pionero, fue que las clases se daban, a pesar de que los niños estaban en un mismo lugar o en un mismo salón, se daban uno por uno. La educación era individualizada. Entonces, él, como era muy organizado, que fue algo que también yo me identifiqué con él, empezó a hacerlas por grupo, es decir, que el maestro diera una clase para todos y si había alguno más atrasado, pues pedirle a los compañeros que fueran tutores, que los ayudaran. Y también las clases en ese entonces todavía se daban en latín. Y él empezó o hizo el cambio de darlas en francés, porque los niños no sabían latín. Y más los niños pobres. Otra cosa que él inventó, podríamos decir, o fue pionero, fueron las escuelas normales. Como ahora las conocemos, en su inicio él empezó con una escuela para formar a los maestros. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Como les decía, principalmente a las escuelas. Tenemos muchos colegios, pero también hay misiones u obras especiales, entre las cuales está lo que hacemos aquí en Tijuana. Y precisamente el día de ayer se acaba de terminar nuestro capítulo general, que se celebra cada siete años. Y que es muy importante porque es una manera de buscar renovación a nivel de todo el instituto, en todo el mundo. Y acabamos de elegir un nuevo superior general. El anterior era de Estados Unidos y ahora el nuevo es de Filipinas, lo cual también nos da mucha esperanza de abrirnos y de tener una mentalidad nueva ante un mundo que está tan cambiante. Entonces, eso es lo que podría decir del fundador. Otro dato que me gustaría también agregar a mí, si me equivoco, me corrigen hermanos, es que San Juan Bautista es patrono de los educadores, ¿cierto? Así es, exactamente, es el patrono. Y que lo acabamos, pues ahora el Día del Maestro, el 15 de mayo, lo acabamos de festejar también, ¿no? San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores y maestros. Así es, esa es su fiesta y de hecho también ustedes sabrán cuándo celebramos el Día del Niño en México, el 30 de abril. Ese día también es su cumpleaños. La Salle nació un 30 de abril precisamente. Muy bien. Pues usted hablaba de que la Salle tenía diferentes obras alrededor del mundo, ¿verdad? Pues yo soy afortunado de haber estudiado una de esas obras, de una de esas escuelas, de una universidad en Sonora. Gracias, hermano Andrés. Gracias, Bobby, por esa iniciativa de presentarnos la vida de San Juan Bautista de la Salle en forma muy breve, pero muy clara. Que él nos ayude a acercarnos cada vez más a su ejemplo de santidad, de apostolado, para el servicio educativo de niños y jóvenes. Y que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos, a nuestras familias, a nuestros alumnos y exalumnos, a todos nuestros seres queridos, para que crezcamos en el amor como la Salle creció toda su vida, en el amor y en la entrega a Dios nuestro Señor. Les deseo a todos que tengan un muy feliz día. Gracias. Gracias.